Y ya... ¡VIVA CRISTO REEE! ¡WESA! ¿Qué pasó? Bienvenidos al episodio número 3 de Sam Fisher vs Pandora Hasta ahora estamos viendo una pelea Podríamos decir bastante parejita Lo que yo había mencionado en el capítulo anterior Era que no me gustaría que Sam Fisher sea una persona Hyper poderosa, sin ninguna debilidad Y me empezaron a decir, no, esperá Esperá ver el logro del personaje Y vas a ver que es super Que tiene un montón de debilidades Pero cuál es la otra cuestión De que había otro grupo de gente que me decían Ah, es que Sam Fisher es un chiste Y entonces el chiste es que sea super poderoso Y es como, dale, dale Si tenés un mínimo de escritura Sabés que no es divertir a su personaje Que es super poderoso por chiste A menos que todo lo que corra alrededor Tenga sentido, como por ejemplo One Punch Man Así que espero que tenga debilidades Y que tenga algo, por más que sea muy chistoso un personaje Que esté fisurado Por algo O sea que tenga un motivo Una razón, un motivo, una circunstancia Como diría el profesor Girafales Así que vamos a ver Qué onda con la pelea que va a tener ahora La parte 3 Contra Pandora Sin más dilaciones Comenzamos Un saludo para Hank Escuchame Hank Contactame al mail Necesito artistas Y Sombra También necesito fan doers Contactame Quiero hacer cositas A la puta madre Ok Debo decir que soy la persona más retrasada del universo Me puse a ver el episodio 3 Empezando claro Y me subí un episodio Sube el segundo episodio Ahora veo el tercero Pero no En el primero vi dos episodios Ahora diría el cuarto Soy la cara de la verga Con razón Digo Pero si esto ya me suena Ya vi todo esto Así que vamos La concha del Las balazos Parece que eres astuta Eh Pandora Echi Pero Pero me chupa 3 pingos Dora Aún es mi turno ¿Qué pasa? Ah Es el truco otra vez No No me la pongan en bola Quizás VIVA CRISTO REEE No me la pongan en bola Que ya Sufrí mucho Viendo fanarts Cansada del spam De casters Blasters Entonces Toma un spam De huesos Y notarás La diferencia Ay mirad Eso es fuertísimo Me saludas al tío Ben Carajo Fissure Fissure Pensé que serías Más divertido Sinceramente Pensé que serías Impresionante Ya que eres el primero A no solo esquivar Unos cuantos De mis golpes Sino que también Me has aguantado Bastante bien La pelea Pero tristemente Por tu expresión Puedo ver que Esto es todo Ya no hay más Que puedas hacer Has llegado A tu límite ¿No es cierto? Que pena En verdad Pensaba que podría En verdad Tener un reto Pero veo Que me equivoqué Estoy disfrutando Mucho Pero no te sientes mal Reconozco Que eres el único Que en verdad Me ha hecho Esto no estoy disfrutando Estoy disfrutando Mucho La representación De Pandora Como una villánica De re mil puta El estilo Dragon Ball Pero no me pongan Estos planos Por Dios Que no No me No me Pervierta La Pandora Reconozco Que eres el único Que en verdad Me ha hecho Algo de daño Más allá de eso Creo que no hay más La primera vez Que te vi Supuse que eres Como un justiciero O algo así Ya que antes De ti Otro esqueleto Intentó detenerme Pero al ver Tu ridícula Forma de ser Y tus comentarios Sarcásticos Me di cuenta De que eres Alguien que busca Venganza Contra todas Las charas Quizás sea Porque en tu mundo Una de ellas Te arrebató Todo lo que amabas Y supongo Que de alguna U otra forma Lograste conseguir Tener el poder De viajar Entre los universos Alternos Para aniquilar A todas las charas Como dirían algunos Aniquilar A la que te mató Todo tu mundo O sea Si estamos hablando De multiversos Son infinitos O sea Tener la tarea Que tiene La mina De Bioshock Matar a todos Los infinitos Booker Eso es imposible Infinito Es infinito O sea No termina El número No pero está Si es así Está bueno Y además El chabón Pero tremenda Inteligente Y el chabón Para sacar Todo el lore De Fissure Nomás Con mirarlo Por estar enojado Pagarle con la misma moneda Pero Fissure Yo no soy Como las demás Ya lo pudiste Comprobar Esto debe ser Muy desesperante Frustrante Frustrante A ver No es por forro Pero yo acá Vería un inciso Pandora Lo hubiera matado O sea Pandora Primero juega Con la presa Pero pues no duda Lo mata O sea No Es como un Majin Buu Por así decirlo Juega Y cuando se aburre Ya lo mata Pero bueno Obviamente Su historia La modifica Un poco Pero Es como Es como Para que tengan Un Una expansión De lore De Pandora Como vieron Con Sans Jugó con él Jugó con él Y el típico De jugar con el héroe Y después viene Y lo salva Se va No no Pandora jugó Con Sans Y lo cagó Matando Y todavía Está el episodio 10 En acción Pero Necesito money Así que Me pueden donar Cafecito Se pueden hacer Miembros Se pueden suscribir En Twitch Que me ayuda Una banda Que no se gana Un sorete Con Youtube Recomiende los videos Comentenlos Denle like Y Si no tenés plata Si no tenés plata Fuera y joda Dejá like En los videos Comentalo Porque si hay interacción En los videos Youtube los vuelve A recomendar Y entonces Al menos Ahí unos dolaritos Me voy a llevar Activa la campanita Like Y comentario Suscribite Like, comentario Y campanita Por favor Además Hacerte vivir Con esta derrota Es suficiente Sufrimiento Para mí Eres patético Fissure Mírate Recibiste más daño Por ti mismo Que por mí No sé por qué Siento que está En un cumple Parece que está Frasheando No resistes Ni siquiera Tu propio poder Que tan ridículo Te puedes ver Se convirtió en shock ¿Qué le pasó? Entonces ¿Qué quieres Que te aplauda Que te aplauda Por tu increíble Deducción Que me ría Más fuerte Que agite Una puta bandera Blanca En señal De que me rendí ¡Al diablo! No soy de alguien Que puedas leer Tan fácilmente Pero tú Tú sí lo eres Te diré que yo A diferencia de ti Sí tengo un propósito Algo por lo que luchar Para lograrlo No como tú Que simplemente Hace lo que Le dice Un puto Pícoro Pero ese no es el lore Ahí fue Como consiguió El poder Nomás Pero no ese es el lore Pero bueno Todo bueno Todo bueno Todo bueno Un pícoro Que hay más curro Qué hijo de puta Él es su socio O sea No es quien La manda realmente Pero Pero increíble 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 No Me saco el sombrero A esa referencia Me saco El puto Sombrero ¿No crees Que eres diferente A las demás Chas? Por favor Solo eres una Cobra y pega De las demás Con tan solo Más Poder No eres Único No eres Diferente Eres igual A todas ¿Qué acaso No lo ves? Además Yo aún no he terminado Contigo Para nada Yo no me iré Hasta que mueras Como las demás Sin cabrón No Yo he acabado Con tantas Charas Que el mismo Marder San Se quedaría Ridículo Conmigo ¿Por qué tú Serías la que harías La diferencia? Jamás en mi vida Pensé que una de ustedes Llegaría a desquiciarme Tanto Reconozco que eres Un hueso duro De roer Ya que me estás Costando Más de lo pensado Pero eso no quiere decir Nada ¿Sabes por qué? Porque yo todavía No he dado Todo lo que tengo Así que prepárate Una vez que acabe Contigo Iré directamente Hacia los estúpidos De Frisk Y Charas Que acabaron Con mi mundo Luego de eso Voy a destruir Absolutamente Todo lo que se ponga Enfrente de mí Ni tú Ni 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 Error Ni nadie Podrá pararme Yo quedaré Todo en este mundo Además Yo no estoy En peligro Yo Soy en peligro Así que no te hagas Ideas equivocadas Esto aún no ha terminado Yo te enseñaré De qué lado Máscala iguana Me encanta que Sí Lo que digas Pichu Esto también me encanta Pero ¿Sabes? Que nunca la hacen alterada Así nunca No la hacen alterada A Pandora Únicamente La pueden alterar Las boludeces O sea Por ejemplo Que la boludeen Con su nombre Díganle Chora Que por ejemplo Le diga Frasche Agarra el alma Ay Estos pinchecitos Pero vos sos pelotudo Esas cosas Las sacan De sus casillas Pero cuando alguien Se le hace El agrandado Siempre es así Siempre Y me gusta Yo lo único Que entendí De todo Lo que dijiste Es que vas a seguir Atacándome Aún sabiendo Que no tienes El poder suficiente Como para no Dañarme Brutalmente Estás desesperado Fisur Eres como un animal Acorralado No sabes Qué hacer Y solo dices Cosas para sentirte Mejor Ignorar Ese sentimiento Que tú y yo Sabemos cuál es Y es el miedo Así que Si yo fuera tú Me lo pensaría Dos veces Ya que como dije No pienso Matarte Pero tampoco Pretendo estar Esquivando tus Ataques O recibiéndolos Sin una reacción No me importa Qué es lo que vaya A pasar De ahora en adelante Lo único Que sé Es que no voy A parar De atacar Hasta que ya No quede Nada de ti Se acabaron Los juegos Los memes Y las referencias Ahora Retomemos Nuestro combate ¿Se va a apoyar ¿Es serio? Ustedes los esqueletos Nunca aprenden A pesar de ver De primera mano Que no son capaces De hacer algo En su situación Aún siguen Intentándolo Vaya idiotas son ¿Qué tiene la mano? Bueno Tendré que no No es una braga Para que no te puedas mover Y así te quedes quieto Lo que sigue A continuación No es una pelea Fissure Lo que sigue Es una brutal Paliza Hacia ti No te creas Mucho Por haber parado Un simple hueso ¿Quieres una mejor Demostración? Muy bien Entonces No tan rápido Cinco metros De distancia Por favor Medidas de prevención Antimocosos Sin oficio Que sepian esqueletos Con charas feas Como tú No en serio No me toques Muy gracioso Fissure Me pregunto Si seguirás De chistosito Después de esto Me pico una pompa Izquierda Pero no puedo Rascarme En una pelea Dile adiós A tu querido Bra Se escapó Como una rata No creas Que puedes golpearme Así de fácil Dora Yo puedo esquivar Todos tus ataques ¿En serio? Bueno El siguiente ataque Irá a matar Vamos a ver Si tus palabras Son ciertas Pero si dijo Que lo iba a matar ¿Pero qué? Hola otra chara Tenía como una voz Como que le hablaba Desde adentro Cabón La referencia De Picuro Daimaku La referencia De puto Picuro Daimaku Dice Vos sos Vos solamente Recibís orden En el puto este Y estás Y estás siendo rebelde Son cualquier cosa Pero Yo todavía no rebelé El logro de este Tampoco es que es un jefe Que la manda A matar gente Pero me encantó La referencia Me encantó Impecable Y eso fue todo gente Espero que les haya gustado mucho El episodio 4 Que es el video 3 De Sans Fissure Si quieren más Me pueden dejar un like Un comentario Y una suscripción Y activar la campanita Que es muy importante Porque Youtube Es una mierda Y no solamente Cada vez que no digo eso Cada vez que no digo Suscribite Deja like Y todo eso Me bajan suscriptores De hecho estuve comunicándome Con alguien de soporte Youtube Y parece que hay un problema En mi canal No sé Que carajo está pasando Así que por favor Suscribirse Dejar like Activar la campanita Y si podés dejar un comentario Te lo agradecería un montón Y vamos a seguir Viendo Sans Fissure El episodio 5 Que espero que esté Si, si está ¿No? Si está ¿No? Si, si está Que la verdad Está muy bueno Lo único No me lo perviertan Tanto a Pandora Por Dios Póngale ropa En serio Cuando tenía eso Era la pelvis De Sans Fissure Y me gustaría Que explicar Cómo tiene los poderes O sea Obviamente Es como que Está corrupto Como que se corrompió Después de que Destruyeran a todos Pero me gustaría Saber mucho más del lore Y que no sea Una viñeta Donde otro personaje Explique todo el lore De repente Porque es mágico Sino Que me lo expliquen Orgánicamente Así que Nada Espero que les haya gustado mucho Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!